Guardaré las cosas que dejaste aquí, las fotografías, todos los recuerdos Limpiaré mi alma de ese olor a ti, callaré mi boca a todos los te quiero Cambiaré por fin, para hacerme bien, tantas noches de melancolía Para proseguir, para reinventarme, para ver llegar un nuevo día Oh, es tan ilógico, lo que el desamor te hace, es tan irórico, tan despreciable Te desprende el alma todo en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo por tu vida Solo en el silencio negro de la noche No tendré memoria de lo que pasó, ni le tendré miedo a los remordimientos Y yo sacaré lo mejor de mí, para ver una sonrisa puesta en el espejo Yo reforzaré todas mis pisadas, hasta ver que todo el mar está en calma Para proseguir, para reponerme, lo que tú te me llevaste del alma Es tan irónico, lo que el desamor te hace, es tan ilógico, tan despreciable Te desprende el alma todo en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo por tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Te desprende el alma todo en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo por tu vida Solo en el silencio negro de la noche Y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo por tu vida Solo en el silencio negro de la noche Te desprende el alma todo en mil pedazos Solo en el silencio negro de la noche Y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo por tu vida Solo en el silencio negro de la noche Te desprende el alma todo en mil pedazos Y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo por tu vida Solo en el silencio negro de la noche Y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo por tu vida